Ayer tuvimos una charla que fue tremenda, fue profunda, una charla donde hablamos de la familia, donde hablamos de lo que significa conseguir algo en el fútbol. Nos dijimos entre nosotros que había que sacar la mayor cantidad de puntos. Hoy dimos el primer paso. Estamos ya en la clasificación, nos quedan cuatro finales, nos queda Sol de América, nos queda Cardamayo, nos queda Talleres de Córdoba, con todo lo que significa Unión de Sunchales. Nosotros vamos a dejar todo junto con estos jugadores. Por fin se le pudo ganar a San Martín, ¿no? Sí, bueno, una vez ya le ganamos 2 a 0 acá, y otra vez perdimos allá, empatamos allá, y después acá otro empate, y bueno, hoy se nos dio la posibilidad de ganarle a San Martín de nuevo. Esto es un triunfo muy importante para nosotros, con las aspiraciones que uno siempre tiene, aspira a seguir arriba, y bueno, esperemos seguir así, ¿no? Presidente de la institución, ¿cómo tomaste la seña que hacía Sebastián Pena de que ustedes habían puesto plata para ganar el partido? Mirá, bueno, esas cosas nos duelen porque nosotros jamás hemos puesto un peso ni nada, porque este es un campeonato que está televisado, un campeonato que no da para nada, y aparte de eso, nosotros jamás nos hemos puesto en ese tema. Si no, ustedes pueden ver que es un equipo armado, que es muy buenos jugadores, y si uno arma a buenos jugadores, no tienen que andar pensando en esas cosas, sino jugarlo el partido y tratar de ganarlo. Yo vi un gol clarísimo, un gol que no hubo posición adelantada, entonces también hay que hablar de la penal que le dan los otros días a San Martín, contra Roca, los 44 del primer tiempo, que Villavicencio lo agarra primero al central, y después se termina revolcando Lodó y le cobran penal para San Martín. Alejandro, de tanto insistir, se te dio, ¿no? Sí, la verdad que sí, uno busca, uno busca, y lo importante para un delantero es hacer gol, pero este mérito, este sacrificio hicieron todos los equipos que estamos los 11 adentro y más los que están afuera. El gol fue la piedra del escándalo, la reacción de los tucumanos, con el corazón en la mano, ¿fue? ¿Obsay estaba en podisero adelantada? La verdad te digo que yo no vi, porque yo arranqué de espalda, yo no, cuando un delantero pica en diagonal no está mirando para atrás, yo la verdad piqué y me enfoqué en la pelota y en hacer gol. Durísimo el partido, ¿no? Muy duro, muy duro, sabiendo que San Martín viene también de ganar, es un equipo muy difícil, como dije, un equipo que tiene mucha trayectoria, mucha historia, y también estamos peleando entre los grandes, Talleres de Córdoba, Juventud de San Luis, Antoniana, todo equipo con mucha historia y nosotros somos un equipo chico, pero este equipo, como dije, tiene mucha garra, mucho corazón, mucho huevo, mucho sacrificio y más que nada humildad. Alejandro, seguramente ya palpitando, soñando jugar en el Mario Kempe lleno ante Talleres, ¿no? Sí, es un lindo momento, pero todavía no estamos pensando eso, ahora tenemos otra final en Formosa y tenemos que ir a ganar. Se hizo muy duro, un partido muy trabado, ellos casi prácticamente no nos llegaron atrás, no nos complicaron, por ahí vinieron a buscar el punto y nosotros lo encontramos con dos, tres oportunidades que tuvimos en el segundo tiempo y las supimos aprovechar y lo llevamos los tres puntos, yo creo que es muy justo, ¿no? Lástima a los incidentes, ¿no? Sí, la verdad que no fue adentro de la cancha, fue afuera, así que se trató de seguir jugando, lástima que opacó un poco lo que pasó afuera y se terminó con el triunfo, gracias a Dios.